Música Bueno, las mujeres deprimidas comprando ya no son un cliché Estudios demuestran que en verdad la ropa incrementa la felicidad Claro, esto no se limita a las compras, pero ciertamente tu look influye en tu estado de ánimo Y en tu vida, y por supuesto en tu vida Así que vamos a ver cómo la ropa incrementa la felicidad mientras yo le pellizco a mi próximo invitado Seis razones por las que la ropa incrementa la felicidad La alegría no depende de tu closet, pero las prendas correctas tienen el don de hacerte sentir mejor Todas sabemos que la ropa es una parte esencial para expresar nuestra individualidad y nuestro mood del momento No somos la misma persona cuando nos vestimos para una entrevista de trabajo que cuando salimos un sábado en la noche Ni somos la misma cuando nos ponemos pants para quedarnos en casa viendo series o cuando salimos a cenar con un galán Por estas razones, la ropa tiene un poder increíble para hacernos sentir bien sobre nosotras mismas Solo debemos seguir estos 6 tips sobre cómo ayudar a nuestra felicidad con la ropa Ve de shopping sin tu cartera Cuando vamos de compras sin acabar gastando, nos damos más libertad de ver cuáles son las últimas tendencias y estilos Sin sentirnos limitadas por no poder comprar todo lo que nos gusta Solo imagina que puedes comprar todo lo que quieras y así tendrás una percepción de lo que se está usando Lo que te puede gustar y lo que en verdad vas a usar Sé tú misma Muchas veces compramos únicamente lo que está de moda y dejamos de lado nuestro instinto propio Es mucho mejor seguir tu estilo que seguir el último fashion trend La ropa que usas debe ser una expresión de lo que representas Dress the part Si quieres un puesto de trabajo, no olvides vestirte para alcanzar lo que ese job representa Así que usa esas prendas que le vayan bien al puesto Puedes convertirte en lo que tú quieras a través de lo que usas Obviamente sin dejar de ser tú misma Limpia tu closet Hay cosas que no es bueno guardar Si tienes ropa que ya no usas, lo mejor es sacarla de tu vida A nivel energético, eso hace toda la diferencia Tu armario debe reflejar en dónde te encuentras en este preciso momento Piensa en lo que la ropa representa y cómo te representa El tipo de telas que usas, la postura que te dan los zapatos, ayudan a reflejar tu salud, tu estado de ánimo y también tus metas Si tienes una apariencia específica que quieres transmitir, lo puedes hacer al ser más selectiva con lo que usas No te vistas para encajar en el trabajo No importa qué tan diferentes se vistan todos en el ambiente laboral La mejor recomendación en este caso es, otra vez, be yourself Aunque haya ciertos códigos de ética que debes seguir Puedes expresar tu individualidad con accesorios y otras prendas que sean muy tú Bueno, aquí me acompañan dos grandes amigos Pedro Pablo Porra, que es la mano peluda que tenemos aquí Y nuestro querido Diego Armando Salazar ¿Cuántas veces te habrán dicho a ti? Uy, como Diego Armando Marador No, déjate, yo no soy Diego Armando de cada instante O sea, tú no puedes decir yo soy Diego No, no, yo no puedo decir Diego, soy el Diego El Diego, algo hay que ponerle Yo soy el Diego Bueno, bienvenido, ¿con qué locura vienes, Pedro? ¿Con qué vienes ahora? Mira, y tanto tiempo sin verte, Laura Tú eres el coanimador Quiero decirles que yo estoy pagando aquí porque yo soy el coanimador de este programa Gracias por venir, gracias por estar aquí con nosotros, de verdad Se les quiere Mira, esta obra está... Queridas amigas Queridas amigas, sí Esta obra... Esto es muy chic para ti, ¿oíste? Sí, sí, estoy demasiado bonito para mí Yo soy más desbaratado, soy más desbaratado Esta obra se llama Confesiones antes del fin Es una locura Porque el mundo está invadido por aliens o extraterrestres ¿Cómo es? Por invasores No mismo, extraterrestres Invasores, vienen al mundo y acaban el mundo Se hacen encima de la población, de la humanidad Y los destrozan a todos y quedan dos nada más Que dan dos seres humanos vivos en el planeta Y los dos están dentro de un contene Entonces empiezan a decirse, a confesarse cosas Uno de esos actores, ¿ok? Uno es un cubano que se llama... ¿Cómo que se llama el cubano? Lo dirigí yo... Jorge, Jorge 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 Luis Curbelo Jorge Luis Curbelo Actorazo cubano Que no pudo venir porque está pinchando, está en la pincha Ajá Y Diego Armando Salazar Que es actor venezolano Que se vino y dejó una película protagonizada en Venezuela Y unas cuantas novelas en Venezuela Él interpreta a uno de los personajes Tú puedes seguir el cuento Pero tú sabes a quién te me pareces tú Me imagino que ya te lo han dicho antes Te parece al... Ya te... No me acuerdo el nombre Es un actor de Hollywood Sí Un señor Claro Que se parece Ay, que salía... Hizo la última película La televisión Spider-Man No, Spider-Man Que era el malo El señor, el papá William Dafoe Ah William Dafoe Sí, sí me lo han dicho Exactamente igual Bueno, en realidad él es mi tío, pero... Sí, es mentira Pero no te van a dar, ¿verdad? Pero no me dan, no me pasan ni un peso Mira, Diego William Dafoe Mira, acuérdate de mí Mira, ya sabes, el venezolano Willy, Willy, Willy Willy, Willy Willy, Willy, papá Te voy a decir Diego, te voy a decir Diego Dime Diego, sí, vale El Diego El Diego Cuéntame Cuéntame cómo, cómo... ¿Por qué? Diego, aquí entra y no, mírame para acá ¿Por qué con Pedro? Bueno, porque este... Era el único que conocí aquí No, van a ir a fíjate que... No, mentira, Pedro es lo máximo Pedro Pablo dice que es una locura la obra Y en realidad, este... A mí no me parece una locura No me parece nada descabellado pensar que... Que la tierra se acaba Porque todo... Algún día todo se va a acabar Ok Ok, vamos a estar claros de eso Gracias por esa buena noticia En algún momento esto se va a acabar Esto no tiene vida eterna Un programa muy positivo Por nada Muy en pro... Las energías, los chakras se limpian Desde... Mira, ahí está en acción Ah, mira, estamos en acción Estamos en acción Ese soy yo Ese es Jorge Luis Cruz Cubbelo Ese es Cubbelo Oye, qué bien Y ahí, bueno, todo se desarrolla en el container Exacto, todo se desarrolla en el container Entonces, ¿qué pasa? Que justamente Pedro Pablo hace lo típico Que es hacer de la tragedia la comedia Ok ¿No? Y él le cuenta Que es lo que lo dice Gustavo Él le pregunta Y a ti Y es allí donde en realidad Arranca la comedia La historia Que pasa algo Es un factor sorpresa No, no, no lo voy a decir Es un factor sorpresa En realidad Lo que pasa en la obra Y que si usted además que lo quiere saber Porque ya se nos acaba el tiempo Si usted lo quiere saber Pues entonces vaya Vaya este fin de semana Al paseo de las artes Y mire Algo buenísimo que le tenemos acá La primera persona que haga El primer comentario En nuestra cuenta de Instagram Arroba elvenezolano tv Se puede llevar dos entradas Para confesiones Antes del fin Así que agarre su teléfono Entre en Instagram Y aproveche de una vez Ahí el primer comentario Para que se lleve las entradas Vamos a hacer la invitación para cerrar Ok Bueno, nada Los invitamos Jueves De jueves a domingo A partir de las 7 de la noche En el paseo de las artes El Doral Para que disfruten No solamente de confesiones Porque no hay que ser egoístas También hay 6 opciones más Está Ops Que es protagonizada Por Pedro Pablo Porras también Está Amnesia Por los papeles Y bueno Ahorita no me acuerdo Bueno, muchas Muchas suertes Pero, mire Mucha suerte Que vayan Y se van a divertir Pero vayan al contenedor Número 1 Que es confesiones Antes del fin Es una comedia Para morirse de la risa Grandes comentarios De la obra De hecho Laura fue Y se hizo Sorinoy Bueno, ya Ninguno Ya ustedes saben Hoy este fin de semana Les recuerdo que Chic Magazine Usted lo puede disfrutar De lunes a viernes A las 5 de la tarde Reposición a las 12 de la noche A las 9 de la mañana El día siguiente Y además Puede seguirnos en las redes En Twitter Y en Instagram En Arroba Chic Magazine TV Gracias por haber estado Con nosotros Chicos Ustedes Mil gracias Te da el pastillo Yo quiero un beso Amigos Los quiero mucho Bye Ustedes Este programa Fue presentado por Caligaris Italian Furniture En Biscayne Doralee Pinecrest Boga Style Home Contemporary Living En Aventura Doralee Pinecrest Teatrales 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 Gracias por ver el video.